Y así canta y baila, leo Cárdenas Primo y nosotros bailamos y bailamos hasta la luna de Israel Voy a llevarte a volar al cielo azul, más que una estrella brillará De modo tuyo yo me voy a ser, igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar, ni empezar, más que de amar Quiero ir al corazón cantar, de placer, más que de amar